Bien, y a esta hora vamos a contactar vía telefónica al Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jessy Chacón, quien nos va a dar detalles sobre la situación en el país respecto al servicio de electricidad. Buenas tardes, Ministro, lo escuchamos. Estamos aquí en el estado de Monada, estamos precisamente en el gobierno de la calle con el vicepresidente haciendo la supervisión de los trabajos en la línea del Tigre. Se presentó la falla hace aproximadamente dos días cuando se cayeron ocho torres. Realizando este trabajo ocurrió una falla en la estación La Arenosa que ha traído como consecuencia la salida de las plantas de generación de plantacentro, que armó Carabó, todo el sistema de capital, el Sur y el Los Andes, y ha afectado los estados de Aragua, parte del estado de Aragua, parte de Carabó, los estados andinos y los estados del occidente, Falcón y Sur. Estamos en el proceso de recuperación y de diagnóstico de la falla. Ya, dado que quedó todo el sistema de occidente para la línea OMZ, estamos comenzando a recuperar desde Caracas los sistemas que están allí, que tienen la facilidad de arranque para ir recuperando tensión y recuperando el resto del país. Le agradecemos a los venezolanos, bueno, y tomando las previsiones, nosotros aspiramos que en la próxima hora tengamos ya recuperado todo lo que es la parte del centro y ahí sucesivamente vamos a ir recuperando hacia occidente, que es quien está más a lejos del sistema, hasta recuperar totalmente el estado suyo. Todos nuestros trabajadores están en las plantas tomando las acciones para rearrancar y, mientras tanto, los equipos nuestros están evaluando cuál fue la causa que originó la falla en la estación Náurinus. Ministro, queríamos saber cuántos trabajadores están desplegados justamente en este momento para solucionar estas fallas que se están presentando en diversos estados del país y así solucionarlo lo más rápido posible. Toda la capacidad técnica de la corporación está abocada a la recuperación de las plantas de generación que, por la fluctuación de frecuencia que se originó por esta falla, salieron del sistema. Entonces, esperamos que, sobre todo, las plantas que puedan arrancar primero, que son nuestras plantas a diésel y a gas, las podamos estar sincronizando en pocos momentos y después las plantas de generación a vapor, que estarán un poco más en sincronizar el sistema, terminen su proceso de sincronización. Bien, agradecemos entonces al Ministro de Energía Eléctrica, Jessy Chacón, por este reporte sobre la falla del sistema eléctrico en el país. Por supuesto, mandaba un mensaje a todas y todos los venezolanos, donde agradecía tomar las medidas pertinentes para cualquier situación que se presente en caso de volver a presentarse otra falla eléctrica.